¡Suscríbete al canal! Y este es Francisco, un tenaz cazador Este gigante y su madre ejemplar Y el regalo pesado que Vaquero les da Axel y Bulatas quieren atrapar Pero siempre hay alguien que lo logra evitar Este par de locos nunca miran atrás Y Kiwi y las ratas, ¿me falta alguno por nombrar? Así no olviden a Taz Así que venga a Tazmania, venga a Tazmania, venga a Tazmania ¡Te esperamos!